Estos dos grandes temas son temas con los que quizá yo me he encontrado. La estética no fue mi disciplina originaria, quiero decir, yo no pretendía centrarme en la estética en mi carrera universitaria, pero pasó así y llevo ya muchos años con ello y de alguna manera ha conectado con la filosofía de la religión y cada vez me doy cuenta de que estamos hablando de lo mismo. Por eso Juan me propuso este título, la universidad, la creación y transmisión de sentido, artes e historia. Yo no voy a hablar de artes, sino que voy a hablar de ciertos papeles que el modo de pensar las artes desempeña en esta cuestión de la creación de sentido. Entonces, en la conferencia de hoy voy a estructurar la charla partiendo, en primer lugar, de la importancia del estudio en la Orden y su vinculación a la universidad, porque no deja de ser una charla, digamos, para conmemorar los 800 años de la historia de la Orden, a partir de algunos ejemplos tomando, sobre todo, como uno de Santo Tomás. A continuación me voy a centrar en alguno de los conceptos estructuradores de la universidad. Ayer se hacía referencia a él. Es el concepto de Bildung, que es el concepto que domina la universidad humboldtiana. Y aquí está Juan Almarza, de quien yo lo aprendí y que luego me corregirá diciendo que no es así, y probablemente con toda razón. Y, finalmente, trataré de vincular todo esto a la cuestión del sentido. Es decir, la cuestión del sentido aparecerá en un momento, no crean que me voy a olvidar de ella y no crean tampoco que les voy a dar la respuesta al sentido de la vida y de todo, aunque la voy a dar, pero no va a servir para nada. Bien, como decía, este encuentro se inserta en el contexto de los 800 años de la Orden de Predicadores. Es una institución que se ha caracterizado, entre otras, por su vinculación con el mundo originario desde su origen. En algún otro sitio, concretamente en el Colegio del Pino, hace un tiempo, he dicho que la Orden va camino de la edad de Matusalén, que, como es sabido, vivió 969 años y tuvo a su hijo Lamec cuando tenía, según unos manuscritos, 167, según otros, 187. Los primeros 187 años de la Orden, que en los términos de Matusalén serían los que la condujeron a la madurez para poder engendrar, fueron, sin duda, de una riqueza enorme. Ahí tenemos a buena parte de las grandes figuras que nos honran y a las que miramos con orgullo. Es la época de la difusión masiva de los frailes por las universidades, nacidas en la misma época que la Orden Dominicana. En España hemos conmemorado, sin darnos cuenta y sin grandes fastos, los 800 años de Palencia, en 1212. Y se preparan, con algo más de sentido, los 800 de Salamanca. Ayer se nos comentaba que estaban hasta midiendo los segundos que faltan para que llegue en 1218. 800 también, al igual que la Orden, con lo cual la conexión no puede ser más fácil. Las universidades y la Orden Dominicana nacieron al mismo tiempo y, como es sabido, Santo Domingo mandó a los frailes, a las universidades, en cuanto se fundó la Orden. Para que pudiesen comprender su propia época, que seguramente dista mucho de ser esa edad dorada de la cristiandad que, en ocasiones, muchos imaginan por nosotros. Aquí hay muchos medievalistas y ellos podrán decir también. El mundo medieval, en cierto sentido, Moisés, corrígeme también si no es así, es, en cierto sentido, más diverso que el mundo de la modernidad primera y, en parte, más semejante a nuestro mundo que el de los ilustrados. Es el momento en que en Occidente se recupera la tradición griega, en parte mediante la filosofía árabe, lo que hizo que el islam fuese para la cristiandad un reto intelectual mucho mayor de lo que lo fue a partir del siglo XVI, donde los éxitos militares ya no vinieron acompañados de innovaciones intelectuales comparables. Fue el momento en que la cristiandad tuvo que pensar el islam y tuvo que pensar con el islam, cosa que probablemente no haya vuelto a suceder hasta nuestra era. Además, el medieval es una época en la que los pensadores están convencidos de que la realidad es intrínsecamente racional y, por ello, puede ser conocida mediante la razón, que es lo propio del ser humano y lo que ellos creían que lo asemejaba a Dios. No es la época de la magia y la oscuridad, como dejó bien claro el recientemente desaparecido Humberto Eco. Moisés en sus clases explica los mitos sobre la Edad Media, todos conocen. O sea, cuando hablamos de medievo no suena a barbarie, a magia, y probablemente sea mucho menos mágica esa época que la que le continuó. Al mismo tiempo, el medievo es una época en la que hay una enorme pluralidad de posturas filosóficas y teológicas, que parecen chocar con la imagen monolítica que arroja la neoescolástica. El esfuerzo racional de San Anselmo, los diálogos interreligiosos de Pedro Abelardo, Raimundo Lulio, Nicolás de Cusa, Jean Bodino, y otra serie de ejemplos que sería muy largo detallar, son muestra de cómo la razón puede mediar como árbitro en todo tipo de disputas. Pues bien, la universidad es el lugar donde poner esa razón a funcionar, y una forma típicamente medieval de argumentar es la cuestión disputata, donde bajo la presidencia de un maestro se examinaban argumentos opuestos, basados en la razón y en la autoridad respecto a un problema teórico dado. De entre estas destacan las cuestiones cuotlibertales, en las que cualquiera, a bote pronto, podía proponerle al maestro un tema, bien un tema de actualidad, filosófica o teológica, supongo, cómo imaginemos si hay algo de verdad en otras formas de comprender el mundo, cómo afrontar un ataque de manera proporcionada, si puede hablarse de justicia en la guerra, o si la voluntad de los gobernantes está por encima de las leyes. Cuestiones absolutamente de gran actualidad. O podía proponérsele una cuestión destinada a aprobar la fuerza argumentativa del maestro. Es decir, el conflicto intelectual formaba parte de la vida medieval. La vida universitaria consistía, en una gran parte, en poner absolutamente todo sobre el tapete, sin cartas marcadas, incluidas las cuestiones básicas de la fe cristiana, la existencia de Dios, la Trinidad, el poder del papado, con una libertad académica que probablemente hoy nos sorprendería. Hoy en la universidad hay cosas de las que no se puede hablar, no se pueden preguntar. En ese modo de plantearse la existencia, como una escucha de razones y una reelaboración de las propias razones a la vista de aquellas, la orden tuvo una importancia fundacional. La suma teológica de Tomás de Aquino, quizá la obra más importante del medievo, tiene esta estructura. Y no olvidemos que es una obra dirigida a los estudiantes. En ellas se muestra que siempre hay razones a favor y en contra de una posición. Hay que escuchar a todo el mundo, sea quien sea, y atender a lo que nos dice. El Aquinate decía, como es sabido a uno de sus estudiantes, guarda en la memoria todo lo bueno que oigas sin reparar en quién lo dijo. Por el contrario, el filósofo que inaugura la Edad Moderna, Descartes, tira esto por la borda y decreta que no es necesario escuchar a nadie más que a uno mismo. Solo es necesaria la introspección subjetiva para acceder a verdades claras y distintas de las que no se pueda dudar. No hace falta nadie más. En el mundo moderno desaparece ese método del sic et non, es decir, de la escucha de las razones que proceden de todos los ámbitos. Pero sospecho que tampoco en la Edad Dorada de la filosofía hubo algo así. Como es sabido en la filosofía griega, concretamente en el caso de Platón, el género favorito es el diálogo. Parece que en un diálogo tiene que haber dos partes. Aquí tenemos aquí a los políticos dialogando, ¿no? Y parece que el resultado ha de ser el acuerdo. Dialogen, dialoguen y acordarán. O al menos ese es el uso popular del término, como digo, entre los políticos que salen en la tele. En realidad la etimología de diálogo es simplemente a través o por medio del logos. En un diálogo no tiene por qué haber acuerdo, ni siquiera tiene que haber dos contendientes. En los diálogos de Platón, en ocasiones, hay muchos personajes y muchas veces acaban en tablas, cuando no con una abrumadora victoria en la posición platónica. Mis alumnos se sorprenden en muchas ocasiones que a veces en los diálogos de Platón, Platón machaca al otro y el otro no hace más que decir pues sí, me parece que no. Digo, pues vaya diálogo. Según el concepto que tenemos nosotros, ¿no? En muchos de ellos hay un solo hablante que cuenta algo que le sucedió. En otros nos mente en unas sendas metafísicas intrincadas, por ejemplo, el diálogo del Parménides. Pues eso no es una conversación de amigos. Parece ser que en el siglo XVI se introdujo el error de considerarlo una conversación entre dos personas al confundir los prefijos día y di, por lo que se acuñó el neologismo triálogo para referirse a la conversación entre tres personas. De ahí al monólogo, introducido en el francés a principios del siglo XVII, y al duólogo, término introducido en 1864, sólo hay un paso. Hoy, quizá por contraposición a monólogo, se entiende por diálogo lo que se entiende, y ciertamente no tiene el sentido que tenía en Grecia, sino un sentido mucho más medieval. Razones a favor y en contra, y la fuerza del argumento, teniendo en cuenta los factores epistémicos reconocidos, la autoridad, el testimonio, los que se reconozcan en cualquier época, ¿no? Bien, las cuestiones disputadas, que son de este estilo, me interesan sobremanera, porque son la esencia de la vida universitaria, la investigación racional sobre todas y cada una de las cosas, y entre estas me parecen especialmente interesantes las citadas cuestiones cuotlibetales. Tomás de Aquino trata sobre infinidad de cosas en las suyas. Algunas de esas cuestiones son técnicas. Por ejemplo, si es lícito celebrar la fiesta de la concepción de Nuestra Señora, si es más grave mentir de palabra o de obra, si el cielo empígueo influye sobre otros cuerpos, si el intelecto creado puede ver de modo inmediato la esencia divina, si el entendimiento angélico puede entender las cosas singulares, si Dios puede crear un infinito en acto, si el movimiento de los ángeles es instantáneo, si el hombre que carece de gracia puede prepararse para ella, si el hombre en estado de gracia gozaba de Dios más que de ninguna otra cosa y más que de sí mismo, si el perjurio es más grave que el homicidio, si Dios puede crear materia sin forma, si Dios puede pecar si quiere, etcétera. Son cuestiones que seguimos algunos, que tenemos la suerte de que nos paguen y nos permitan en ocasiones hacer estas cosas pensando si Dios puede crear un infinito en acto. Eso es un problema metafísico enorme y una delicia para el intelecto, digamos así. Son, como digo, cuestiones que hacen la delicia de filósofos y teólogos porque ponen todo un sistema de pensamiento a trabajar para probar su fortaleza y defenderlo de las acusaciones de debilidad. Quizá no le interesen tanto al gran público. A lo mejor ustedes decían ¿y esto para qué? Pero los temas que sin duda interesan al gran público derivan su fuerza argumental de las respuestas que se den a preguntas de este tipo. Si Dios puede, decía aquí, si Dios puede pecar, de alguna manera eso tiene consecuencias teológicas y filosóficas para el concepto de Dios radicales. El hecho de que se hicieran este tipo de preguntas muestra que el sistema universitario que las posibilitaba no estaba determinado estrictamente por la ley del mercado, de la empresa o del interés crematístico, si se me permite esta especie de anacronismo. Entre las cuotlibetales hay quizá otras más sorprendentes y circunstanciales pero que involucran también una discusión filosófica interesante. Tengo aquí una larga lista. Cuando me canse, paro. Pero es que algunas son sumamente interesantes. Por ejemplo, si el niño que nace en el desierto donde no puede haber agua y muere sin bautismo puede salvarse en virtud de la fe de su madre. Si pecan mortalmente los clérigos que no dan generosamente limosnas con aquello que les sobra. Y esta le dedica bastante espacio a Tomás de Aquino. Que un poco más adelante, bueno, formula de otra manera. Si el difunto sufre algún detrimento, si su albacea deja de dar las limosnas que él había dispuesto en su testamento que habían de darse. Si pueden excusarse del trabajo manual los que están libres de obras espirituales. También bastante larga porque se ve que en la época la gente ni una cosa ni la otra. Si es necesario elegir siempre al mejor prelado o basta con elegir a uno bueno. También muy larga. Si hay que honrar a los malos prelados. Si en el infierno solo hay penas de fuego o también de agua. Bueno. Si Pedro pecó mortalmente a negar a Cristo. Si alguien puede oír misa de un sacerdote fornicario sin pecar mortalmente. Si el vendedor debe comunicar al comprador un defecto en la cosa que le vende. Que es una cuestión clave para la teoría económica. Si es pecado apetecer los cargos. Si tras la resurrección Cristo comió de verdad. Si una mujer que después de haber emitido el voto de continencia contra el matrimonio ante la Iglesia puede sin pecado unirse carnalmente a su esposo. Una que esta sería propia de Iker Jiménez casi. Si es lícito exigir a alguien que está muriendo que dé a conocer su estado tras la muerte. Si los condenados en el infierno se alegran de las penas de sus enemigos a los que ven castigados con ellos. Es decir, yo estoy castigado pero este también esto me da una cierta alegría también. Sí o no. Si el arco iris es signo de que no se va a repetir el diluvio. Etcétera. Ah, si el elegido canónicamente obispo hace mejor aceptando la elección o rechazándola. Si alguien debe dejar la predicación porque se lo pida un príncipe secular. Ayer aparecía Montesinos. Y finalmente mi favorita, políticamente incorrectísima, si la verdad es más fuerte que el vino, el rey y las mujeres. Obviamente la respuesta de Tomás de Aquino ya la sabemos. Probablemente en una universidad actual no le pagarían a nadie por estudiar este tipo de cosas. Pues deberían. En Oxford asistía a un debate en el que estaban Richard Swinburne, Brian Leftow y otros eminentes filósofos sobre el libre alberío de Los Ángeles. Y se lo tomaban absolutamente en serio. Me imaginaba qué sucedería si propusiese un seminario sobre ese tema en Valladolid. Sin embargo, no parece que en Oxford les vaya demasiado mal. El hecho de que, por ejemplo, en España, como decía, haya ciertos temas que ya no tienen cabida en la universidad, es una muestra clara de que, en efecto, hay algo de la esencia originaria de esta institución que se ha quedado por el camino. Y con lo dicho, espero que haya quedado al menos sugerido que las universidades medievales se preguntaban absolutamente por todo. Pues bien, entre las cuestiones codibertales de santo Tomás me interesan, brevemente, en esta primera parte, destacar algunas que subrayan la importancia del estudio. En ellas, en la quinta, en una de ellas, se pregunta a Tomás de Aquino si es lícito que el clérigo diga los maitines del día siguiente, la noche del día anterior. Es decir, para no madrugar. Parece que no. Y da razones por las que parece que no. Pero hay razones en contra. Dios es más clemente que el hombre. Si el hombre no imputa, culpa al deudor porque cancele su deuda antes de tiempo, mucho menos Dios. Así que Tomás resuelve, si lo hace por vagancia, por sueño o deleite, no es sin pecado. Pero si lo hace por necesidad, por ocupaciones lícitas, como, por ejemplo, dice el si el clérigo o maestro debe estudiar sus lecciones de noche, o por algo semejante, puede decir los maitines por la noche. Y además, por si quedase poco claro, frente a los argumentos que lo prohíben, Tomás dice que en los contratos y cosas semejantes, el día comienza a medianoche. Pero en lo referido al oficio eclesiástico, el día comienza con las vísperas. Si tras las vísperas y completas se dicen los maitines, ya se está en el día siguiente. Tomás construye este argumento sabiendo que es lícito, porque sabe que el estudio es lo más importante, porque lo ha argumentado y sobre todo lo ha vivido, lo que decía Timothy ayer. Argumenta partiendo de unos recursos epistémicos que considera más que válidos, como en su caso la autoridad de la escritura. Eso va variando con el tiempo, pero, digamos, en la época de Santo Tomás era tan válido el argumento de autoridad, ahora veré como el argumento racional. Bertrand Russell, en su Historia en la filosofía occidental, acusaba al Aquinate de no ser un verdadero filósofo, porque usaba el argumento para demostrar lo que ya sabía y no seguía la fuerza del mismo, como Sócrates, dondequiera que le llevase. Lo cual es absolutamente injusto para con Tomás, que dejó unas cuantas cuestiones en tablas filosóficas porque no había argumentos racionales que pudiesen decidir la cuestión. Eso lo sabe cualquier estudioso de Tomás de Aquino, cosa que Russell probablemente no era. Anthony Kenny, este sí es un experto en Santo Tomás, le respondió que no parece que esa crítica tenga mucho peso viniendo de alguien que escribió tres tomos para demostrar que uno y uno son dos. La argumentación en ocasiones no descubre verdades, sino que muestra que, de hecho, tales verdades son racionales. En otra cuestión que es libertal, se pregunta si es lícito que a alguien se le obliga a abandonar el estudio de la teología siendo apto para enseñar a otros para que se dedique a la salvación de las almas. Tomás sostiene que parece que peca quien puede salvar almas si dedica su tiempo a estudiar, y además en razón de que aquello es mejor que esto, y dado que los religiosos son perfectos, habrían de dedicarse a aquello. Pero Tomás responde que, aun conociéndolo, en ocasiones hay que elegirlo menos. Filosofar es mejor que lograr riquezas, pero en caso de necesidad hay que elegir las riquezas. Una bella margarita es más estimada que un pan, pero en caso de hambre hay que elegir el pan. Además, en cualquier arte es mejor quien dispone de ese arte, perdón, quien dispone de ese arte como el arquitecto, que quien ejecuta esa obra según lo que le ha sido dispuesto por otro, como son los que tallan la madera y las piedras. Los trabajadores manuales de la cura de almas son los que administran los sacramentos y cosas semejantes, pero los artífices principales son los obispos que mandan y los teólogos, dice, que son cuasi principales artífices, que investigan y enseñan cómo deben procurar los otros la salvación de las almas. Luego, simplíciter, diría Tomás de Aquino, es mejor enseñar teología y más meritorio que expandir la cura de almas entre aquellos y estos. Claramente, otra razón más para predicar en las universidades, a las universidades y desde las universidades. Si esto es así, que lo es en el pensamiento de Aquinate, aclaremos la cuestión de qué papel tiene ese debate racional que se supone que acontece en la universidad. Y para eso podemos ir a otra cuestión que es libertad, 4-9-3. Aunque los primeros principios de la teología son los artículos de la fe que no son conocidos por autoridad, cuando hay que litigar con los que nos contradicen hay que usar la razón mejor que la autoridad. Tomás sostiene que la disputatio ha de llevarse a cabo según su fin. En algunos casos se disputa sobre si algo es así y en ese caso basta acudir a la autoridad que lo certifica. De este modo, cuando se disputa con los judíos habrán de usarse las autoridades del Antiguo Testamento. Si se litiga con los maniqueos que rechazan el Antiguo Testamento habrá de argumentarse con el Nuevo Testamento. Si con los cismáticos que aceptan ambos Antiguo y Nuevo pero no la tradición como los griegos con las autoridades del Antiguo y del Nuevo y los doctores que ellos aceptan. Pero con quienes no aceptan ninguna autoridad es necesario refugiarse en las razones naturales para convencerlos, dice él. En las universidades, dice Tomás de Aquino, las escolis, se disputan no para eliminar el error sino para instruir a los oyentes para que sean introducidos en el entendimiento de la verdad hacia la que tienden. Y así es necesario que la raíz de la verdad se apoye en la investigación de las razones y se haga saber de qué modo es verdad lo que se dice. Porque si el maestro determina la cuestión mediante las solas autoridades, al oyente se le certifica que la cosa es así pero no porque es así y por eso no adquiere ni ciencia ni comprensión y termina Tomás de Aquino diciendo y se irá vacío. Este modo de proceder tan racional, tan propiamente universitario y tan poco aséptico permítanme que les diga esto yo aquí en San Esteban se ha traducido hace tiempo un libro de un dominico irlandés que habla sobre Tomás de Aquino como digamos creador de los himnos eucarísticos que todos conocemos de infinidad de antífonas y hay mucha gente que no consideraba que este autor analítico irracional pudiese ser el autor de aquello. Hay gente que todavía piensa que es imposible que compusiese el pangelingua o el adorote de bote no pueden ser de santo Tomás. No puede ser. La misma persona no puede hacer las dos cosas. Ahora, y este autor dominico demuestra que sí y además eso cambia nuestra imagen de Tomás de Aquino. Entonces digo que esto forma parte de la universidad también, forma parte de lo que es buscar la verdad en un universo armónico, racional y comprensible en el que la presencia de Dios podríamos decir que como garante de sentido pero estaríamos haciendo una afirmación anacrónica por lo que diré después respecto a la pregunta por el sentido, la presencia de Dios no se pone en duda y no requiere una justificación demasiado elaborada aunque se dé porque constituye una de esas creencias que contemporáneamente los filósofos denominan propiamente básicas, es decir, aquellas a partir de las que se construye una visión del mundo y frente a las cuales se certifican otras creencias. Y se inserta en el mismo contexto en el que aparece por ver vez primera el término que más se ha asociado en el mundo moderno con la cultura y la educación y la universidad mediante el modelo humboldtiano del que nos hablaban ayer de universidad que es el concepto de Bildung que es un concepto que yo oí hace años cuando Juan me daba clases de metafísica hace muchos años porque a pesar de que diga Moisés que soy muy joven no lo soy tanto y Juan sí pues resulta que este concepto el término que define la universidad decimonónica un término que traducimos ahora por cultura formación autoformación tiene un origen medieval un significado teológico y un introductor en la lengua alemana el maestro Eckhart según el diccionario etimológico de Friedrich Kluge Bildung deriva de Bild que en alemán significa imagen y Bildung significa el proceso de creación de producción de dar forma la transición a la idea de instrucción intelectual y luego de educación se da mediante el lenguaje de la mística medieval el término in Bildung en alemán antiguo significa la adquisición de una representación figurativa con lo que se establece una relación entre Bildung y Ein Bildung perdón por esto pero es importante Bildung es imagen Ein Bildung imaginación voy a mostrar por qué esto es tan relevante bueno en el lenguaje de los místicos es Dios quien imprime su imagen en los seres humanos para el neoplatonismo del maestro Eckhart el hombre está extrañado alienado de su origen al que tiene que retornar la terminología que utiliza el maestro Eckhart es la misma que utilizará siglos después Hegel la misma alienado el mismo término que traducimos por alienación para superar este extrañamiento el hombre debe emprender otro extrañamiento del mundo y de sí mismo debe aniquilarse no ser esa es la condición para la comunidad con Dios la Bildung tiene así que ver con la superación del extrañamiento con la búsqueda de la unidad de lo particular en lo general con la comunicación del hombre con su origen por eso Eckhart entiende la Bildung como el aprendizaje de la serenidad por el que el hombre se hace semejante a Dios en el que es Dios quien dirige el proceso hay un término que los filósofos los que estudian a Heidegger y todo esto Juan conocen perfectamente que es la Gellassenheit que en términos heideggerianos es esa especie de dejar que el ser sea ser no intervenir sobre él no manipularlo algo así es un término del maestro Eckhart aplicado a Dios es decir dejar que Dios obre en nuestra vida digamos así es Dios quien dirige este proceso por tanto es la identificación con la voluntad de Dios la que posibilita que el hombre se desarrolle como tal imagen de Dios con el curso del tiempo Bilden el verbo Bilden irá adquiriendo el sentido tanto de dar forma como de forma que es el que tiene y en el siglo XIX adquirirá el significado de lo que constituye una persona cultivada y la habilidad de la mente para recomponer en un todo que no existía previamente las representaciones singulares transmitidas por la Ein Bildung por la imaginación porque decía que esto era importante porque ya no es Dios quien conforma al ser humano a su imagen y le posibilita retornar a esa unidad originaria sino que el todo esa unidad a la que uno pertenece es una reconstrucción imaginativa que lleva a cabo el ser humano ¿qué quiero decir con esto? simplemente que ¿cuál es la instancia humana en la que la imaginación opera de manera especial? en las artes o sea el papel tan vamos a decir tan exacerbado que tiene el concepto de arte con mayúscula en el siglo XIX tiene una raíz claramente teológica secularizada no sé si lo he explicado con claridad pero voy a explicarle un pelín más en su diccionario los hermanos Grimm también consideran que Bildun se remite a Bild y ellos que son mucho más cariñosos para con los que no somos germanófilos enloquecidos nos ponen el término latino y mago y posteriormente a otro forman gestalt y este es el sentido que todavía le da Winkelmann cuando escribía que los avances técnicos habían permitido a los artistas etruscos y griegos liberarse de las formas rígidas y primitivas el término adquirirá las resonancias que aún tiene en Herder en quien toma el sentido del desarrollo de formas y la educación intelectual y del carácter se aplica más a la humanidad que al individuo y tiende a coincidir con la historia la historia es el proceso de formación digamos así del espíritu humano pero Herder dice la Bildung todavía se basa en la imitación de un modelo el orden divino la imagen primitiva y el modelo de todo orden y organización de este modo en torno a 1800 Bildung adquiere el sentido de cultivo del individuo la autoconstitución de la subjetividad la organización de la propia vida como una obra maestra y aún conserva en virtud de ese origen al que me he remitido estos ciertos resabios místicos que todo estudioso de la filosofía alemana como Juan Almarza conoce bien por tanto la Bildung no es sólo un término descriptivo sino fundamentalmente evaluativo fíjense la potencia que tiene esta idea es la idea que constituye todo el modelo universitario que todavía no rige es una idea teológica en su origen entonces el concepto que define básicamente el ideal humboldtiano de universidad como decía no es un concepto primeramente romántico que surja de la nada en el siglo XIX sino fundamentalmente teológico y medieval su historia va de la mano del proceso occidental de secularización del pensamiento donde la subjetividad toma el puesto de Dios como gestora de la Bildung es decir esa imagen la reconstrucción de la imagen que nos remonta a nuestro origen ya no es algo que haga Dios sino es algo que hace el individuo privilegiado a través de su imaginación el genio sólo entonces puede comprenderse el inmenso papel que en el mundo decimonónico en general y en la cultura alemana en particular se le otorga al arte como decía en la medida en que al reducir la realidad externa a las representaciones de la imaginación el arte se vuelve un modo de extender la Bildung que contribuye a esa autodeterminación que coloca al sujeto en el centro del mundo el centro ya no va a ser Dios va a ser el sujeto es todo lo que constituye la Bildung lo que en cierto modo en ausencia de la figura de Dios reconstruye el sentido mediante las artes la literatura la filosofía por eso es importante la idea de imagen ahora imagen nos suena algo quizá por influencia platónica también sospechoso la imagen habla como es esto una imagen vale más que mil palabras es mentira una imagen no vale nada una imagen puede decir lo que nos dé la gana que diga cuando vemos que hay esta especie de podríamos llamarle iconomaquias el periódico saca una yo que sé que estos están pegando a estos y el otro saca otro en el mismo momento los otros estaban pegando a aquellos o sea las imágenes es un mundo del que Platón sospechaba en cierto modo y el maestro Eckhart no porque de alguna manera el gestor de las imágenes era Dios bueno este sería otro tema el tema de la imagen que es un tema que yo estoy intentando estudiar y cada vez lo veo más complicado pero está claro que hay un cambio radical en esta idea y la universidad que se supone que es uno de los espacios en los que esta educación tiene lugar ha de cambiar necesariamente no es que ahora se trate de poner a prueba la razón de mostrar sus posibilidades y sus límites eso ya estaba en el mundo medieval ahora se trata de proporcionar un sustrato que en parte pueda proveernos de esas imágenes que contribuyen a tejer un sentido que ya no viene dado en la misma fábrica del universo es necesario entonces dar sentido crear sentido porque ya no es Dios quien convierte quien pone su imagen en el hombre sino que es el sujeto el que se autodetermina y se convierte en el donador de sentido el sentido no viene dado tenemos que darlo y esta sin duda se convierte en la función de la universidad en el modelo de Humboldt bien ahora voy a meterme ya directamente con la cuestión del sentido después de beber un trago de agua según apunta Jean Rondin que es un hermeneuta a quien conoce también Juan si estoy fusilando a Juan por lo visto o sea le he copiado todo a él es Nietzsche es Nietzsche el primero que usa la expresión sentido de la vida no tiene cabida antes del siglo XIX antes de que el mundo moderno haya prosperado lo suficiente para convertirla en cuestión pero tampoco es una cuestión que dure mucho la filosofía del raigambre analítica del siglo XX se encargará de tacharla de pseudo pregunta y de expulsarla como tal pregunta de las lícitas que se pueden hacer en la cátedra universitaria yo a veces bromeo con mis alumnos y digo si es que aquí no hablamos nunca de lo realmente importante yo se lo cuelo o sea se lo cuelo digamos entre líneas porque realmente la filosofía en muchas ocasiones ha devenido una ingeniería lingüística y la gente discute yo tengo un más o menos amigo que es un filósofo analítico excepcional al que se le escucha los diez minutos y ya no me interesa nada porque empieza haciendo distinciones y entonces empieza hablando no es que yo me refiero a imagen sub uno no pero si entendemos imagen sub dos imagen sub tres quiero decir obviamente hay que distinguir todo esto como diría ahora pero llega un momento en que por salvar su propia argumentación ha caído en tales distinciones que vamos imagino que la escolástica esta que se critica no sería más complicada que ella como digo esta filosofía ha expulsado la filosofía por el sentido como una pregunta filosófica lícita pero tiene importancia que surja en un momento en que el universo que constituía el mundo premoderno se ha desintegrado un mundo en el que las ideas el mundo premoderno un mundo en el que las ideas trascendían las disciplinas y formaban parte indistinta de religión y filosofía y constituían los resortes básicos de una forma de vida más universal pero las erosiones de la modernidad hacen que inevitablemente surja la pregunta por el sentido Eladio Chávarre al que conocen la mayoría un dominico profesor de lógica decía que le había aprendido más filosofía estudiando teología probablemente digamos eso es quizá una cierta concepción también premoderna en la que los temas están mezclados si vamos hacia atrás bueno ahora voy a seguir y ahora voy a decir lo que quiero decir no lo voy a golosar cuando preguntamos por el sentido de algo que supuestamente es eso que según dice el título de esta charla la universidad tiene que contribuir a crear y transmitir es cierto que nos referimos a muchas cosas en virtud de la analogía del término sentido hace referencia a dirección al significado al sabor a la sensatez o sea es sensato preguntar por el sentido todo ello forma parte de esa idea que ahora es necesario buscar es decir en la pregunta por el sentido es posible que confluyan diversas preguntas que exigen diversas respuestas y ahora si es que la universidad puede colaborar en esa tarea es necesario hacerlo en el marco de una institución que está dominada por el paradigma cartesiano de la res extensa y la reducción mecanicista de la ciencia donde obviamente parece que la pregunta por el sentido ahora sí es una pseudo pregunta que subsiste en cierto modo agazapada en el arte la religión y la filosofía y no curiosamente en las disciplinas verificables el asunto es ahora cómo conceptuar la cuestión del sentido es algo que nos viene dado como en el caso de Eckhart y su idea de la bildung divina o tenemos que reconstruirlo mediante la imaginación en nuestra época parece que nos hemos alejado un tanto de esas preocupaciones decimonónicas que cobijan la pregunta parece que al individuo posmoderno le preocupa mucho menos la cuestión del sentido al igual que al individuo premoderno que tenía la solución al problema claramente en Dios de manera suficiente aunque no pudiese tematizar esta convicción más allá que mediante imágenes puesto que la pregunta por el sentido no era una pregunta todavía no se había hecho al individuo posmoderno como repetidamente muestra Woody Allen en sus películas el sentido le preocupa mucho menos que no encontrar un fontanero un domingo o no saber cómo funciona un sacacorchos los individuos posmodernos como afirma Terry Eagleton este filósofo británico que por influencia de un dominico inglés se convirtió en un furibundo defensor de la fe cristiana dice que los individuos posmodernos tenemos creencias pero no tenemos fe tenemos la cabeza llena de contenidos epistémicos creencias como que la tierra redonda que el mundo no comenzó a existir ayer o que existen o no existen los marcianos que encajan dentro de ciertos paradigmas el dominante en nuestra época es sin duda el paradigma naturalista a saber que sólo la ciencia proporciona conocimiento verdadero y que no hay más entes que los que la ciencia determina que existen lo que supone entre otras cosas homogeneizar lo real algo parecido no igual a esto no hubiese no igual no hubiese suscitado rareza alguna entre muchos pensadores del siglo XVIII para los que por ejemplo el argumento del diseño es decir que existe Dios a partir del orden que vemos en la creación no era un argumento sino un dato la evidencia en la existencia de Dios es la creación hay una obra es un bestseller del siglo XVII del siglo XVIII según parece titulada según parece que es un bestseller esto dicen yo no lo sé titulada El año 2440 una obra francesa en la que su autor de inspiración russoniana imaginaba una educación religiosa que exigía que las generaciones futuras mirasen por el telescopio y el microscopio para revelar la presencia y la gloria de Dios mediante esta comunicación de dos infinitos y dice el autor si por alguna aberración un ateo apareciese entre ellos los parisinos le persuadirían con un curso intensivo de física experimental en el año 2440 fin de la cita por tanto la idea de que la ciencia está reñida con la religión es una cuestión que involucra más cosas que dos ciencia y religión para constituir una determinada visión del mundo un armazón un espacio en el que colgamos las creencias con sus consecuencias y ese armazón es hoy el naturalismo contemporáneo que da una respuesta estrictamente inmanente a la cuestión del sentido que es una posible entre otras para esto y su crítica remito a la obra de próxima aparición de Moisés Pérez Marcos sobre el tema que sabe muchísimo más que yo obviamente de esto por eso ya no voy a seguir o sea cuando saque el libro vienes a hablar de tu libro como umbral y lo compramos bien en cualquier caso la pregunta por el sentido surge cuando las fuentes epistémicas tradicionales es decir la tradición la escritura la autoridad son sustituidas por otras la razón científica la voluntad individual etcétera y esta pregunta la pregunta por el sentido es la primera en sentido ontológico que se hace aun cuando muchas veces Inmask se deja de lado porque parece que carece de respuesta la vida se nos echa encima cuando pensamos que carece de sentido o que ha perdido su sentido cuando decimos esto solemos presuponer que la vida debería tener sentido que es la contrapartida del absurdo si no existiese una petición de sentido no podríamos hablar de aquel por eso Eagleton también afirma que el nihilista es un metafísico desilusionado y esto es lo que se da en la posmodernidad el olvido de que en una época se pensó que el mundo podía tener significado ahora simplemente la ausencia de esa conciencia de algún relato de significado se ve como una liberación que desemboca sobre todo por vía de la teología protestante en un constructivismo radical en el ámbito interpretativo y axiológico que se opone a todo el realismo o inherentismo pero ese es otro tema quiero decir nuestro mundo contemporáneo y aquí los medievalistas que me corrijan es hijo del nominalismo y no del realismo tomista estamos en una época donde no hay nada no hay nada real más allá de lo que nosotros construyamos digamos así somos típicamente personajes nominalistas contemporáneamente pero ese es otro tema para la siguiente conferencia pero que me queda mucho todavía de esta se supone entonces que si el sentido no viene dado ha de construirse de algún modo en este espacio han surgido muchas respuestas para esta pregunta de las cuales las más habituales una vez que uno deja de enredarse en el mismo enunciado de la pregunta se dividen en cuatro grandes categorías el sobrenaturalismo la existencia de Dios y la orientación de la propia vida hacia él es necesaria y suficiente para asegurar una vida con sentido otra sería el naturalismo objetivo no es necesaria la existencia de ningún ser sobrenatural el sentido procede de la conexión apropiada con realidades naturales intrínsecamente valiosas independientes de la mente es decir que no dependen de lo que uno elija en tercer lugar el naturalismo subjetivo frente al naturalismo objetivo el sentido consiste en conseguir lo que se pretende en lograr metas establecidas por uno o en lograr lo que uno cree importante es decir un tipo no lo sé un tipo que toda su vida se dedica a hacer reproducciones de monumentos en palillos y no ha hecho nada más pero es lo que le da satisfacción y él considera que su vida ha tenido sentido sería un ejemplo de naturalismo subjetivo yo lo elijo me parece que está bien y adelante o el nihilismo que en último término es todo carece de valor las tres primeras son optimistas respecto a la posibilidad de encontrar sentido la cuarta es claramente un naturalismo pesimista todas ellas tienen problemas ventajas defensores y detractores contemporáneamente no voy a solucionar la cuestión o si hay una película que yo pongo muchas veces como ejemplo que es la guía al autoestapista galáctico película novela donde unos tipos del futuro construyen un ordenador y le hacen la pregunta por el sentido cuál es el sentido de todo y el ordenador les dice tengo que pensarlo volved dentro de siete millones de años bueno y a los siete millones de años vuelven y hay una está la gente enfervorizada ahí esperando a ver qué va a decir el ordenador y el ordenador dice la respuesta al sentido de todo pausa dramática al sentido de la vida pausa dramática es 42 claro la gente se queda así un poco esa es la respuesta y yo tengo la respuesta y ahora qué hago con la respuesta por eso por ejemplo cuando en filosofía de la religión explicamos el problema del mal 42 esa es la respuesta cuando explicamos el problema del mal en muchas ocasiones la pregunta es por qué sucede esto pero la respuesta no es una respuesta que valga para nada qué más me da saber que el mal sucede porque X eso no me sirve para nada o sea una respuesta intelectual no arregla el problema como el 42 en este caso contemporáneamente según dicen algunos de mis colegas nunca pensé que a esta frase de un colega de departamento le iba a sacar tanto partido nunca lo pensé o sea Dios a veces actúa por vías extrañas porque yo escuché aquello y dije este está tonto la dijo en una reunión que teníamos dice un profesor de filosofía colega mío dijo Dios no es un tema filosófico y yo me quedé así y dije este está tonto y no no está tonto no está tonto a mí me ha venido de perlas porque le he repitido en muchas ocasiones o sea para muchos Dios no es un tema filosófico a pesar de que el que se citaba ayer C.S. Lewis en su célebre ensayo que lleva por título sobre vivir en una era atómica defienda que sin Dios no hay sentido posible al igual que habían afirmado Pascal Tostoyevsky Kierkegaard o Tolstoy cada uno de esos términos es verdad que en nuestra época da la impresión de que Dios ha quedado reducido a un tema teológico o paradójicamente a un tema científico un ente entre los entes que exige el mismo tratamiento que cualquier otro ente y esto afecta a la pregunta y a la misma investigación sobre el sentido todos estos nuevos ateos consideran que Dios es como un telrón de azúcar que tiene que someterse a unas leyes mostrar ciertas evidencias etcétera etcétera cuando aparece la pregunta por el sentido de un modo u otro Dios queda incorporado a ella y en las circunstancias intelectuales que van a posibilitar el nacimiento de la pregunta por el sentido la misma idea de Dios va a ir cambiando cada vez más este Dios por diversas circunstancias queda reducido a un hacedor divino que pone en funcionamiento la gran máquina del mundo y se retira o si acaso como opina Newton interviene en ciertos momentos para ajustar algunos de los defectos de la fábrica mundana si hasta este momento la creación no podía revelar la naturaleza de Dios que estaba más allá de las realidades creadas a partir de entonces el estudio del universo nos muestra cómo y qué es Dios cosa que los teólogos medievales no hubieran aprobado porque aunque por ejemplo las vías tomistas hablen de que la creación es evidencia de la existencia de Dios que Dios es no nos dicen qué es Dios pues sólo Dios conoce su esencia Dios pasa así a ser un elemento más de un sistema científico que debía ser tan racional claro y distinto como cualquier otro hecho verdadero de la naturaleza Russell habla de Dios como de una tetera que está dando vueltas en torno al sol y que de alguna manera si está de alguna manera hay que localizarla o sea Dios es como una tetera deja de ser trascendente y queda encerrado en los conceptos y en el lenguaje la ciencia se vuelve apologética del deísmo donde lo natural y lo sobrenatural tienden a confundirse pues sólo cabe razonar ya de acuerdo con el método científico en el que cabe Dios perfectamente tanto que acabará por ser innecesario al igual que Newton también Rousseau quiere demostrar la grandeza de Dios mostrando la perfección del orden de lo creado ambos acaban dejando ver que el orden de lo creado es tan perfecto tan carente de fallos que funciona por sí mismo y ya no hace falta Dios el sentido en cualquier caso ya no se encuentra fuera del mundo sino en el sistema del mismo y esto se gestó sin duda en las universidades de la época donde Dios era un tema de estudio entre otros claramente las circunstancias intelectuales y demás van modulando el concepto de Dios y transmitiendo una determinada concepción de lo divino y en la medida en que se vincula con esa pregunta que aún no está tematizada del sentido aún no preguntado es cierto que esta situación no convenció y poco después en lo que se ha llamado la segunda ilustración se pasará a una dramática oposición entre razón y revelación esta es la razón por la que Schleyer-Macher para defender la religión de las presiones a que se veía sometida por un cierto tipo de razón puso el asiento de aquella en el sentimiento la religión queda así configurada como el sentimiento de absoluta dependencia del infinito en una intuición del universo como totalidad la religión en tanto instancia de la relación con lo divino proporciona sentido pero solo sentido sentido que se siente ya no racionalizable y al menos en la época la cuestión del sentido entendida en relación con lo religioso salía en el espacio de razones de la universidad y se configuraba como un sentimiento privado eso sí al menos en ciertas mentalidades con un correlato real pero fíjense en parte el debate que se está produciendo contemporáneamente es este no lo religioso es algo privado porque pertenece al sentimiento esta manera de entender el asunto la encontramos contemporáneamente por ejemplo en el pensamiento del que he citado Jean Grondin este discípulo de Gadamer para quien el sentido no se fundamenta él dice la búsqueda constante de fundamentos es un prejuicio cartesiano del mundo moderno sino que se siente y afirma siguiendo a Gadamer ¿acaso hay que fundamentar el fondo que nos fundamenta? dice Grondin el sentido de la vida no sería algo que se juzga desde fuera sino que se capta en la experiencia estética y en la reflexión metafísica esto tiene relevancia para insisto el enorme papel que cobraron las artes del XIX en adelante y el enorme papel que todavía tienen en el mundo contemporáneo donde cuando uno quiere nutrirse va a los museos el otro día una profesora de Valladolid me hablaba maravillas y con casi fruición religiosa de que había estado Nueva York y los museos que había visto y yo decía esto de alguna manera es claramente una transposición de un sentimiento religioso a la experiencia artística a la experiencia estética no obstante este tipo de aproximaciones no era mucho del gusto de la época de Schleiermacher de ahí que Hegel se rebelase contra esta reducción y mantuviese que la religión ha de asentarse en la razón lo que quiera que sea que fuese el sentido en el pensamiento de Hegel habría de ser racionalmente descubierto y dictado por la razón Hegel lleva esto hasta sus últimas consecuencias de modo que la religión acabará disolviéndose en la razón suscitando el rechazo de Kierkegaard y de otra serie de personas contemporáneamente uno de los autores que más se ha opuesto a todo irracionalismo es Vittorio Hesley un profesor de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos que hace poco ha sacado una obra que es una recopilación de artículos que se llama God as Reason Dios como razón que reivindica el carácter racional tanto de la filosofía como del cristianismo en un espacio postmoderno en el que la razón parece haber entrado en crisis en la filosofía y en el que el fideísmo bien sea del raigambre protestante Kierkegaardiana o dialéctica es decir de Barth bien sea del raíz católica heideggeriana parece campar por sus anchas para ello Hesley defiende un concepto de razón que no se reduce al que se maneja en la ciencia sino que es más básico en la medida en que es el que está presupuesto en la misma razón científica en los dos casos sentimiento o razón básica parece que la cuestión del sentido reside en esos espacios que configuran todo el desarrollo argumentativo posterior todo esto se gesta en la universidad de modo que la creación del sentido y sus fuentes de legitimación son un fruto típico de las ideas que se debaten en las cátedras por eso contemporáneamente el espacio universitario no puede cerrarse a pensar sobre ello y analizar si los argumentos que vinculan el sentido de la vida por ejemplo a la existencia de Dios presentan una condición necesaria como suficiente o no los filósofos analíticos han presentado esto de muchas maneras es decir la distinción entre condiciones necesarias y suficientes que en muchas ocasiones se confunden para ser bachiller por Salamanca es necesario matricularse en la universidad de Salamanca pero no es suficiente como es obvio bueno pues entonces la existencia de Dios puede ser una condición necesaria para que la vida tenga sentido pero no es una condición suficiente ¿cómo vinculamos? bueno Dios existe y ahora ¿qué es lo que hace que mi vida tenga sentido? y tenemos que hacerlo en un mundo de manera semejante a como se abordaba una cuestión disputada es decir distinguiendo sentidos del término sentido si se puede hablar así puede que al decir sentido estemos confundiendo la significación relativa de ciertas cosas de la vida con su significación última podemos optar por considerar la existencia vana o absurda como han hecho Schopenhauer o Thomas Nagel o por tratar de reconfigurar el mundo natural al proyectar en él nuestros ideales como ha hecho Bertrand Russell podemos optar por encontrar sentido en un mundo en el que están ausentes los absolutos y los fundamentos mediante la capacidad creativa la reducción del sufrimiento de los demás el cultivo de las relaciones humanas como propone Robert Audi tenemos muchas muchas posibles opciones independientemente de cómo se configura esta cuestión a mi modo de ver el ideal de vida universitaria se deja de escribir en los términos que San Agustín emplea para hablar de la recuperación tras una pérdida esto lo pone después de la creo que es después de la muerte cuando relatan las confesiones el tiempo después de la muerte de su madre y cito para mí es una absoluta magnífica propuesta de sentido y el ideal de vida universitaria leanlo no como la vida vuelve a su cauce sino leanlo como estoy en la universidad San Agustín habla del retorno de la alegría tras el duelo mediante cita las conversaciones las risas compartidas el complacernos mutua y benevolamente leer juntos libros amenos reunidos divertirnos y juntos mostrarnos aprecio disentir a veces pero sin odio como cada uno consigo mismo y con ese rarísimo desacuerdo condimentar los muchos acuerdos enseñarnos mutuamente algo o aprender unos de otros añorar con pena a los ausentes recibir con gozo a los que llegan esto es el proceso de duelo y esto es la vida universitaria leer a los ausentes añorando su compañía estableciendo acuerdos y desacuerdos es verdad que esa búsqueda parece vinculada a una concepción del mundo en el que hablar de universum un todo orgánico tiene sentido el mundo moderno y contemporáneo como he señalado ha roto esa suerte de idea básica en la medida en que ha ido acabando uno tras otro con los fundamentos que más o menos hacían el papel de figuras de Dios el genio romántico es una imagen clásica de la ruptura de este modelo en el que aún era posible la búsqueda y la creación comunitarias y contrasta con la idea atomista de que non omnes omniaposumus no todos podemos hacer todo es decir con la idea de que la búsqueda de la verdad del bien de la justicia es una empresa común y nos vincula necesariamente a todos el decurso de la modernidad ha ido dejando cada vez más de lado la idea de la comunidad en favor del individuo en el ámbito epistémico en el estético en el moral por eso es tan difícil en nuestros días recuperar la dimensión comunitaria en un mundo que se ha pensado a sí mismo desde el paradigma del individuo pero está claro que hay experiencias vitales también intelectuales que solo se adquieren en comunidad y de modo privilegiado en la época universitaria nuestra vida humana es limitada en el tiempo y en el espacio sobre eso no hace falta insistir mucho dependemos de los otros y nos lucramos de sus descubrimientos tenemos que dialogar con otras personas para comprobar la solidez de nuestras convicciones muchas de las cuales han sido interiorizadas por nosotros en nuestra educación mediante la apropiación de la tradición llegamos a conocer argumentos de una fuerza intelectual sorprendente que nunca habríamos encontrado por nosotros mismos los que nos precedieron en ocasiones nos enseñan cómo vivir de una manera plena pero nos precedieron muchos y de muy distintas maneras es el espacio de la universidad y ayer Timothy citaba una frase de Alberto Magno que yo tenía que ir recogida indulcedine societatis cuere veritatem buscar la sociedad en la dulzura de la compañía para comprender la universidad como espacio común resulta muy útil acudir a aquellas con formaciones universitarias en las que no existe nada que pueda llamarse la universidad al margen de los colegios y el sistema que forman como es el caso por ejemplo de Oxford uno puede ir a Oxford y decir que ha estado en todos los colegios pero que no ha visto la universidad si no conoce de qué va el asunto cinco minutillos más con permiso a pesar de que sobre el ideal universitario se han ido imponiendo muy diversos modelos de caricias muy distintos en nuestra época se acusa el desgaste universitario por las demandas de eficiencia empresarial y pragmática pero existen unas ciertas intuiciones básicas cada vez que el modelo universitario se reactualiza en diversos lugares cuando en Estados Unidos se fundan las universidades se repiten algunas de las intuiciones básicas de las universidades del viejo mundo el nuevo mundo es como su nombre indica nuevo trata de dejar atrás las instituciones y las ideas que pesan sobre el viejo continente aquellas que son imagen de un mundo que no se quiere repetir ahora que se tiene la posibilidad de empezar de cero entre las que perduran sin embargo están las universidades que se fundan en un primer momento como instituciones religiosas con la intención expresa de cultivar la naturaleza moral y espiritual de sus estudiantes así fueron en su origen pero con el paso de los años sobre todo en el siglo XX se volvieron seculares en ellas ya no quedó espacio para los ritos religiosos y la idea de la formación integral quedó desplazada por la investigación y la enseñanza como funciones principales de las universidades ayer nos hablaban de eso aquel ideal fundacional es lo que está presente en nuestra idea de la universidad como alma mater poca mater puede ser y poca alma puede tener si se me permite este juego de palabras una institución que educa simplemente nuestras habilidades para hacer cosas por eso en esos países en los que las universidades tienen aún restos de este sello sucede de vez en cuando que un antiguo estudiante que ha tenido éxito en las finanzas dona parte de su fortuna a su alma mater todos conocemos seguramente el caso de Francisco Ayala ex dominico que ganó 10 millones de dólares con sus viñas y las dio a su universidad y se montó un bollo en España que porque no la daba a la universidad española en todo caso que las hubiese dado a Caldas digo yo no a la Complutense con la que no tendría mucho que ver digo yo no lo sé a una madre se le da todo aquí a veces parece imposible la universidad en nuestro modo de pensarla muchas veces es más la madrastra de Blancanieves seguramente porque las universidades se han vaciado de parte de su sentido curiosamente en Estados Unidos que es un sitio que en ocasiones adelanta lo que va a suceder aquí en algunos años surgen como hongos dentro de la universidad centros de meditación destinados a cultivar al estudiante como un todo más allá de lo estrictamente intelectual esto aparece cada poco en los periódicos es un hecho que las universidades de todo el mundo están girando poco a poco hacia la primacía de la formación online ayer hablábamos de esto estrictamente capacitadora obviamente si el papel de la universidad se reduce a esto que yo creo que es la clave del asunto hacerlo online u offline da lo mismo pero es difícil formarse espiritualmente o vitalmente online es difícil dotarse de esa bildung de la que hablaba al principio salvo que uno sea un eremita con conexión a internet y si es un eremita la conexión a internet le sobra lo que las universidades norteamericanas dan a entender mediante estas estrategias a saber la necesidad de proporcionar ciertas experiencias vitales que el estricto estudio de conceptos o técnicas no puede dar toma el aspecto de una cierta forma de contemplación que permite interior la vida en un proyecto más amplio que implica ponerse en la presencia de cosas que no están en la universidad precisamente porque la universidad las ha echado fuera las disciplinas humanísticas han sido reducidas en muchas ocasiones a listras de teorías a eso me refería antes con la filosofía pero ya no parecen abarcar las grandes preguntas ¿qué es el bien? ¿qué es el mal? ¿cuál es el sentido de todo? si es que lo tiene todo eso ya no se estudia casi en la universidad si acaso lo encontramos en el cine el teatro la literatura pero puesto de otra forma y este es uno de los lemas de la orden como todos saben contemplata alistradere este acceso a la contemplación es el objetivo universitario por antonomasia contemplación es un término que casi no se usa ahora hablamos algo parecido teoría o vaya usted a saber qué bueno si lo utilizásemos con el sentido etimológico a lo mejor funcionaba pero contemplación dice relación a templum el lugar en el que moran los dioses es cierto que los templos están quedando vacíos y reducidos a esqueletos de lo que fueron igual que los dioses griegos abandonaron sus templos y estos han quedado como cascarones vacíos copados por turistas nuestros templos también los universitarios corren un peligro semejante en nuestra época termino ya no todo es oscuridad la oscuridad como decían los medievales es ausencia de luz y si esa ausencia de algo que debe estar es que puede estar un artículo del New York Times del año pasado habla de cómo los nones los que no tienen ninguna afiliación religiosa están ingresando en un número significativo en las facultades de teología norteamericanas supuestamente según el articulista porque también los no creyentes consideran que en estos espacios hay un discurso moral y pueden entrenarse para el liderazgo muchos van atraídos por la justicia social y el sentido espiritual que ven como frutos de una tradición religiosa parece entonces que hay una cierta búsqueda de sentido en las universidades en esos espacios en los que éste se ha refugiado es decir en los que el sentido no ha sido eliminado como pregunta legítima y curiosamente en el siglo XXI parece que regresamos a esa intuición originaria de que no hay bildung completa en la universidad que no incluya en sí un espacio para lo sagrado para ello hay que repensar los puntos de partida de nuestra investigación y reflexión universitaria para ver qué preguntas y qué respuestas permiten hacer no es el tema de esta charla pero un ejemplo de lo que quiero decir es el debate entre Charles Taylor y Habermas respecto a la cuestión del papel de la religión en la esfera pública no es este tema simplemente lo voy a creo que hay un elemento que lo ilustra Habermas aboga por secularizar todos los contenidos del discurso religioso para extraer la savia secular que contienen de modo que puedan ser comprendidos por todos los que argumentan racionalmente pero Taylor no cree que los puntos de partida de por ejemplo el cantismo o el utilitarismo sean fundamentos más firmes o más universales que por ejemplo la creencia de estar hechos a imagen y semejanza de Dios en último término la tesis de Habermas de la necesidad de secularizar el contenido semántico religioso en el debate es deudora del pensamiento de Hegel según el cual lo que en la filosofía está como representación en la filosofía perdón lo que en la religión está como representación en la filosofía está como concepto es cuestión de esperar y de alguna manera todo el contenido religioso se comprenderá mejor filosóficamente es una cosa con la que Taylor no está de acuerdo es digamos no me puedo meter en ese debate no es el tema no la cuestión es cuál es el fundamento o sea desde dónde estamos dispuestos a hablar en la universidad en conclusión la tarea de la universidad hoy es una vez que ha logrado la excelencia técnica convertirse en lo que fue regresar al futuro para fraseando el título de la película para volverse una institución virtuosa como nos cuentan los filósofos en las técnicas podríamos decir en las técnicas la excelencia del producto basta para decir que su artífice actúa habilidosamente pero en el caso de la virtud en el caso de la arete no sólo hay que prestar atención a la obra o a lo que alguien hizo o dijo sino a cómo lo hizo o lo dijo si la universidad convertida en institución virtuosa logra darnos forma logra darnos Bildung otra vez volvemos al inicio como se la dio a los primeros frailes tanto que la decisión de Santo Domingo de enviar a los frailes a las universidades configuró la orden para los siguientes 800 años no olvidemos nunca eso la universidad habrá cumplido la función que nuestros hermanos más ilustres que nos precedieron pensaron para ella mientras vivían en ella gracias 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 por ver el video.